Otra acción para fortalecer la seguridad y con el propósito de optimizar el rendimiento del personal, se amplió de 11 a 20 el número de sectores operativos, reduciendo tiempos de respuesta y propiciando una policía más cercana a la gente. Aunado a ello, habilitamos seis comandancias de región, en donde antes eran módulos de vigilancia. Se cambiaron los turnos de 24 por 24 a horarios de 12 por 12, con lo que seguramente ya no veremos más policías durmiéndose en las calles. Como parte de la modernización de la policía, esta administración entregó 1.079 uniformes, 78 equipos para el grupo táctico, 190 radios de comunicación, armamento y parque vehicular, dignificando con esto la imagen de los elementos y motivándolos para un mejor desempeño de sus funciones. Otra acción importante y moderna es la implementación del servicio de emergencia 066. Adicionalmente, este número podrá ser un medio para levantar quejas y denuncias de manera anónima contra abusos de policías y malos servidores públicos. Para evitar actos de corrupción, esta administración canceló la aplicación de las infracciones de tránsito. Otro compromiso de campaña que se vincula con la modernidad y la seguridad fue la implementación del sistema de videovigilancia urbana, que en su primera etapa cuenta ya con 20 cámaras robóticas de alta definición. Para monitorear las zonas de mayor incidencia de robo, este dispositivo permite grabar el rostro de delincuentes para difundirlo a toda la población para su pronta localización y establecimiento de nuevas denuncias. Acciones como estas reafirman mi compromiso con la modernidad. Hoy Coacalco se suma a las mejores ciudades del país que cuentan ya con dispositivos de videovigilancia urbana y una vez más decimos compromiso firmado, compromiso cumplido. Al inicio de esta administración recibimos en óptimo estado 28 vehículos de seguridad pública. Durante mi gestión se han adquirido 70 cuatrimotos, 40 unidades Ford Ranger doble cabina, 20 motos todoterreno, 4 camiones tácticos de vigilancia urbana, 2 camiones Ford Lobo de cabina y media, una van express para el grupo especial y una suburbán. Unidades que entrarán en funcionamiento a partir de este mes. Estas adquisiciones fueron posibles gracias a la inversión de casi 45 millones de pesos. Acción sin precedentes en Coacalco, incluso municipios con mucho mayor presupuesto no han tenido la oportunidad de destinar tanta inversión en un número tan significativo de unidades como nosotros lo hemos hecho aquí en Coacalco. Adicionalmente, hemos rehabilitado 20 unidades que estaban en malas condiciones, por lo que contaremos también a partir de agosto con estos vehículos. Uno de mis compromisos de campaña fue dotar a la policía durante mi administración de 180 unidades de seguridad pública, lo que hoy, a un año de gobierno, hemos cumplido al contar con 185 vehículos que vigilarán nuestras calles, lo que dará como resultado una mayor presencia de la policía en nuestras comunidades. Como un ejemplo de lo anterior señalamos que hasta hoy, hasta el día de hoy, cada uno de los 11 sectores existentes es cubierto por dos patrullas. A partir de este mes ampliaremos, a partir de este mes, perdón, ampliaremos a 20 sectores el número de patrullas, con lo que ascenderá a 9 unidades por sector. Nueve sectores más y en cada uno de ellos tendremos por lo menos 9 unidades vigilando nuestras calles. Compromiso firmado, compromiso cumplido. No puedo dejar de señalar que esto representa, que esto representará un enorme costo de mantenimiento y gasto de combustible, pero no escatrimaremos en brindarle a nuestras familias la seguridad que en Coacalco se merecen. También, muchísimas gracias. También aprovecho para informarles que estas nuevas patrullas serán asignadas por la Contraloría y la Oficina de Derechos Humanos a los elementos, por lo que en Coacalco se acabó la renta de patrullas o la dádiva para la asignación de las mismas. Una vez más, en Coacalco innovamos para acabar con las malas prácticas que tanto daño hacen a la ciudadanía. Aprovecho la ocasión para agradecer al licenciado Luis Enrique Miranda Nava, ya que por su gestión el Gobierno del Estado nos donará 20 patrullas más, acción que permitirá ampliar la cobertura de los servicios de seguridad pública. Por lo que desde aquí le decimos muchas gracias, señor Secretario. Lo reitero, lo reitero, el tema de seguridad es el más importante de mis compromisos de campaña y la principal obra de este mi primer año de gobierno, por lo que afirmo categóricamente que nuestro objetivo es que Coacalco se convierta en uno de los municipios más seguros de la zona conurbada. Y desde aquí exhorto al Gobierno Federal, desde aquí exhorto al Gobierno Federal, para que así como nosotros estamos trabajando en cumplimiento de nuestra responsabilidad municipal, ellos cumplan y atiendan su obligación frente a los delitos del Fuero Federal, que son de su exclusiva competencia. En resumen, en resumen, muchas gracias, hemos desarrollado un trabajo intenso porque sentimos el compromiso con la gente, con nuestra gente. Particularmente quiero llegar al término de esta gestión con la tranquilidad de haber cumplido mis compromisos y con el orgullo de formar parte de una generación de políticos que al igual que nuestro Gobernador caminemos con la frente en alto, porque hemos cumplido con nuestro deber. Sin duda, lo lograremos. Señor Subsecretario, para nosotros los presidentes municipales del Estado de México, nuestro Gobernador es nuestro ejemplo e inspiración. Muchas gracias por estar aquí con su amigo en este informe de Gobierno de Coacalco. Agradezco, señor Subsecretario, su presencia. De igual forma, quiero reconocer el esfuerzo y talento y la dedicación de mi síndico municipal y mis compañeros regidores del Honorable Ayuntamiento. Muchísimas gracias por su constante respaldo a los trabajos de este Gobierno. Coacalco se los reconoce. Muchas gracias. 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 Gracias.